Muy buenas chicos, que tal estáis, bienvenidos a mi canal, estáis de MLG En el vídeo de hoy, como estáis viendo la miniatura, no tengo ni idea que pasa porque siempre empiezo los vlogs así Lo que ocurra pues se queda en la historia del canal Pero tengo algo que contaros, acabamos de llegar a Alicante, todavía no hemos calentado Este loco está calentando ya, se llama, no sé más, no, no me acuerdo Se llama Artola, vale, un pájaro, no vengan, fuera broma Tenemos que quedarnos, como explico esto tío, no sé, a explicarme ya Un Airbnb, la oferta era de 4 en un Airbnb, super barato Pero nos quedamos ahí para que sea aún más barato ¿Qué es lo que ocurre? Le envío la oferta a Morgut, aquí calentando Y me dice, tío, pero si es chino Le digo, ¿cómo que es chino? Es chino y toda la descripción del apartamento está en chino Claro, porque yo miré solo el precio y él mira todo, la valoración Y claro, le dije, tío, bueno, ahora sí me da igual, vamos de una porque era ese o nada O no ir a Alicante Entonces, estamos traduciéndonos con el Google y a ver cómo acabamos, tío Vamos a calentar y empecemos Bueno, para calentar he encontrado aquí un reto super guapo Estamos haciendo el reto super pequeñito porque se me han olvidado las zapas Las zapas de impacto Tengo esta que es solto fina y para quien no haga parkour lo explico Hay dos tipos de zapas Las que son para recorrido, que no te duelen los pies Y las otras que son de impacto Pues se me han olvidado en el coche Así que de mientras, es lo que toca Vale, es que esta es una porquería Te diste en esa hueá Sí, me di aquí en la hueá esta El reto es hacer una preci y subir aquí Al primer reto es fácil porque es aquí Pero da miedo poner este pie aquí Lo repito de nuevo Bueno, tío, voy a explicar el tema del chino, tío Cómo me estoy traduciendo con él Porque no tengo ni idea de chino, la verdad Hemos llegado a la casita después de dos horas Hemos comido, hemos hecho un poco la digestión y ya estamos aquí Y ya agotado, tío Se nota que hemos dormido cinco horitas Pero bueno, oh, las llaves Muy bien, muy bien ¿Qué eres detective? Te da, te mojí, para que no se lepan en el cojo Te da Ole, vamos a ver nuestro hotel Bueno, ya estamos en la casa Y mirad la conversación que he tenido con el hombre este, tío Muy amable, pero claro, todo hablado por Google Así que nada, muy contento de estar en casa de la madre Una duchita y a entrenar Sí, al fin, a las cinco Vamos a entrenar ¿Estáis activos o no, tío? Siempre activos, siempre activos Siempre activos ¡Vamos! Bueno, para que estamos nedando tranquilamente Con el Jairo Asega ¡Qué pata, chavales! ¡Hemos vuelto! Bueno, pues empezamos el vlog, de verdad Parkour, parkour extremo en Alicante O sea, desde ese árbol hasta ahí, ¿vale? Es que... Bueno, hemos cambiado de zona Estamos aquí en una mítica zona de Alicante Y estamos con estos chicos ¿Qué vais a hacer? El gato prensa Venga Yo me animo a hacerlo a Sai Pasando este muro hasta llegar a la arena Yo a Sai flip por aquí ¿Sí? Pisando Vamos a dejar de hablar y actuar ¿Y Kiko qué hace? Me animo a grabaros Vale Me toca así de flip Venga Va tu turno, bro ¿De una? Está lejos, ¿eh? Sí, sí De una Yo creo que sí Voy a intentar hacer el salto de nuevo Pero con la diferencia que voy a sacar otro mortal Al caer Vale, otro side ¿Podré? ¿No podré? No sé Fuerte Yeah 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 ¡Toso el chaval! ¿Qué trae al otro? Prezi, niño Estamos aquí jugando Propongo el siguiente reto Vamos a poner un juego ¿Qué pasa? ¿Alturita tal? ¿Damierecito? Pues lo vamos a pinchar Nos vamos a quedar pinchados Vamos a girarnos a brazos Nos vamos a girar de nuevo Nos vamos a girar Y otro giro No sé si lo vais a entender No Demuestro cómo se juega ¡Ah, puta morri! Low, yo, yo Esta gente viene Se anima a saltar con nosotros Soy el Titan Que te hace un gato prezi No sé improvisar, loco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, te he caído No me hagas mucho ilusión ¿Qué pasa? Y se han metido todos ahí A hacer un reto Que es trepar por aquí Rebotar ahí Y engancharse Y subir ya Entonces, no sé si subir Porque ahí hay muchísimo alto Ese es altísimo Altísimo eso Entonces, no sé Yo que miro 1,50 Pues vamos a probar Miden menos que un gnomo agachado Mira Un gnomo agachado ¡Guau! ¿Se apaga la otra ponga? Te queda 1% Cuidado Esa Yes 3 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 12 14 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 22 25 25 25 30 77 77 ne 74 75 ha venido otro mejor, tío, para hacer este doble gato. Algo está pasando ahí, me están diciendo, graba Jairo, no sé qué va a hacer, ¿vale? Soy tu quals. ¡Ay, tú! 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 Pero eso lo tenéis en su vídeo, ¿vale? Aquí ya vamos a parar de mostrar a este hombre. Lo ven en su vídeo. ¡Ah! Tío, ir a su canal, tú. Se me ha olvidado bloquear, tú, estamos en el segundo día. Y tenemos aquí a una persona que no sé si conocéis. Hola. El Izan, tío. Nos conocemos en persona. El Izan, tío. Y ahora va a caer un bañito, un bañito refrescante, chavales, para relajar las articulaciones. Y luego voy a crear una receta, una receta proteica, para recuperarlos del training. ¡Ojito! Cocina con Tyson. Ya que no grabo parkour, pues grabo cocina. Una de las mejores recetas, aparte de las culinarias, es que después de entrenar pongáis frío en el cuerpo. Y qué mejor manera de poner un poco de frío que un baño en la playa de Alicante. Exactamente. Yo controlo que los viajes todos estén bien, que mis chavales se entrenen, que la gente joven y fuerte como este hombre de todo de sí. Que luego se recupere bien para entrenar fuerte mañana. Ahí está. Esa es la clave, chicos. Para ser y durar. Llegamos corriendo como cuatro kilómetros y mira. Hermano. Venga, hasta luego. Nos vemos ahora en la cena. Chicos, bienvenidos a Cocina con Tyson. Vamos a cocinar una receta hiper proteica. ¿Por qué? Porque hemos entrenado muy duro, aunque no lo hayáis visto. La paleta de madera es muy clave, porque es la del auténtico chef. Venga, bro, échale huevos. Ahí. Si yo fuese tú, le echaba a otro. No, tío. Y yo de locura, tú. Échale a otro. Bro. Pregúntale a tu suscriptores. Le echaré a otro. Yo que le diría. Yo que le diría. Sí. Échale a otro. Échale a otro. A ver, sí. Mezclando poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Porque esto te hará un poco. ¿Vale? Así que... Ya. Una vez la mezcla queda así, se le echan los huevos blancos. De unos 300 gramos, más o menos. Ahora lo que se hace, porque ya está casi llegando al punto. Dos mozabelas. Mira. Esto ahora es la clave. Pam, pam. Toma, eh. Para que digan que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez, eh. Mientras bloquea uno, cocina, tío. Es verdad, se me ha pegado un poco, chavales. Se me ha pegado un poco, pero no pasa nada. Siempre se pega un huevo. Por eso hay que echarle siete. Para comerte seis. Eso es verdad. Esa es muy buena teoría. Tú le das unas malas a un chef, tío. Y también se le pega. O sea, dame un mal muro y te hago un malgato, ¿sabes? No, espera, va. Mira, 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 eh. ¿Ves? Ahí tenéis el huevo que se queda pegado, chavales. Claro. A comer, chiquito. Unas tomas épicas, ¿sí? Espera, espera. Estamos en esta zona tan mítica. La verdad que yo estoy muy cansado ya. Muy cansado porque es el último día. Kiko, ¿tú cómo estás? Lo he llamado yo para que me ayude aquí a bloquear e informar un poco. Pero tú no hables cuando yo hable. Si no, no se me escucha. Está ahora mismo lloviendo. Está lloviendo. ¿Sabes qué significa eso? Que vamos a ir al trabajo de Jose Tenji. A acompañarlo un poco, a saltar, a, no sé, a hacer mareos. Un poquito de mareos. Se está mojando todo el suelo y no me renta. Mira, solo voy a hacer un gato precio. Yo me voy de esta zona. Está lloviendo mucho, pero el de cómo está está un poco feo. Así que nos vamos a la Galáctica. Ya por despedirnos también de Jose, ¿sabes? Que me cae súper bien, súper bien ese hombre. Por lo pronto nos vamos Kiko y yo, solo. Buuay, chavales. Estamos aquí ya en la Galáctica con este galáctico. ¿Qué pasa, Mistel? Me he quitado la mascarilla para que podamos vernos las caras. Básicamente. No, espera, espera. Bajo la música. Pero no, pero saludo otra vez. O sea, he llegado y me dice, tío, mira qué truquito hago aquí. Pum, empieza a hacer doble, doble, doble. Entonces le he dicho, vale, ya que eres tan chulito, a ver si eres capaz de terminar el vídeo con algo sorprendente que diga esta gente. No, no sé si os va a sorprender. No sé, venga, vamos a probar. Yo aquí la verdad que ya estoy caducado. Hemos comprado media hora y yo ya... ¿Cuánto llevamos? 10 minutos y estoy ya reventado, tío. ¡Madre mía! Dejad un like si os ha gustado, solo uno. Uno. No se puede más por cuenta, no se puede. Me parece muy fuerte, tío. Ahí hay un problema aquí en la galáctica. Y es que mirad, el saliente ese suele haber mucho polvo ahí. ¿Me permite limpiarlo? Sí, sí, sí. ¡Ya está! Perfecto. Esto lo recortas, ¿vale? Y ahora metes esto, ¿vale? Esta parte justo, exactamente esta parte, mira. Oye, Tyson, y me pregunto yo, ¿habrá algo que puedas hacer tú que a mí me dé miedo? Pues creo que sí, chacho. ¿Qué haces por aquí por las espalderas? ¿Qué haces por aquí? ¿Por qué estás aquí? Quitamos así. ¡No! ¿Ahora qué, eh? Lo voy a intentar. Tan chulito. ¡Oh, doble! ¡Triple, doble, doble! ¿Eh? ¿Ahora qué, eh? Mira, juego, ahora me juego. ¿Ahora me juego? ¿Tienes lo de la GoPro de la boca? Sí. En primera persona. Lo grabamos ahora, me lo grabas así de fuera, y luego dices, bueno, le voy a dejar la cámara para que lo grabe en primera persona para que lo podáis ver y disfrutar. ¿Qué te has tomado, Josh? Bro, ¿te has tomado un monster? Uno, uno se ha tomado un monster. Yo lo sabía, tío. A ver, ¿qué vas a hacer? ¡Hostia! Y a bote con eso, eh, de la falda. ¿Por qué me lo dices? Creo que podrías llegar al techo, tío. ¿Tú crees que puedo llegar hasta el techo? Dale, dale, dale. ¡Dios! Bro, 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 para, para. Se ve que tiene que estar guapísimo. Sí. Lo he estado... ¿Tú crees que puedo llegar hasta el techo? Que lo grabes en primera persona, o sea, poniéndote la GoPro en la boca. A mí me encantaría meterme la GoPro en la boca. ¿Eh? ¿Lo hacemos, público? Venga. ¡Vamos! Debería ser youtuber, tío. Todo el mundo comentando que se abre el canal y empieza a subir vlog. Sí, comentárselo. Si se lo comentáis, lo hago. Venga. Es que soy vergonzoso. Sí, se te ve súper vergonzoso, tío. La cámara es puya ahora mismo. Cuidado. He dado palomo, tío. Me pareces un superman en este sitio. Vamos a hacer más. ¿Puedes ponerte aquí en medio? ¡Agáchate! ¡Dios! ¡Brother! Me voy a poner aquí de pie y me vas a pasar a doble. ¿Te atreves? Bueno, me tengo que atrever yo, ¿verdad? Pues nada, así se tenuina lo que pasa. Es la media hora en galáctica. He hecho algo raro, eh. He hecho algo un poco raro. Pero está bien. Bueno, tío, de verdad. Espero que os haya gustado, chicos. Nos vemos pronto. Más y mejor, ¿no? Pronto. Suscribiros, todas esas vainas. Suscribiros, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo.